El próximo 30 de septiembre se llevará a cabo en el malecón costero de Coatzacoalcos, el primer circuito de marcha atlética 2017 de 10 kilómetros, en el que se estima la participación de aproximadamente 200 competidores femeniles y varoniles de seis diversas categorías. Esto le informó su organizador Raúl Cruz Conde, quien afirmó que este contará con el aval de la Federación Mexicana Atletismo. El evento de marcha que tenemos programado realizar aquí en la ciudad de Coatzacoalcos será el día 30 de septiembre, en un circuito que va a realizarse en el Hemiciclo de Niños Héroes aquí en Coatzacoalcos, en lo que esperamos y que estén los mejores marchistas de México. Primero que nada, para haber cumplido con la normatividad de la Federación Mexicana, se realizó un... vino un agrimensor donde se hizo un trazado de dos kilómetros al circuito, ahí precisamente en las calles, en el malecón costero, precisamente para que cumpliéramos con el aval. Cruz Conde señaló que en este evento se le hará un homenaje a Daniel Bautista, medallista en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Pero lo más importante y lo más interesante de este evento es que se le va a hacer un homenaje al medallista olímpico Daniel Bautista, medallista olímpico de 1976, que es el primer medallista olímpico en caminata y en atletismo y con récord olímpico, que nos va a visitar aquí en Coatzacoalcos para recibir un homenaje por parte del ayuntamiento de aquí de nuestra ciudad. Por último detalló que la presentación oficial del circuito será el venidero miércoles de 30 de agosto, tiene el que se espera la llegada del marchista Edre Sánchez. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.